Yo viví ajeno en su mansión de trozos de cartón de botella sin ningún licor Uno de tantos tipos toscos cuyo espíritu se fue apagando rápido por causa de insatisfacción En estado crítico parado tomando ese ansiolítico Cuidado por culpa de políticos ha quedado chiflado Su casa ahora es su punker, la abandona solo si carece de tabaco liado Era un chico activo y enigmático, ahora es un fantasma urbano problemático Vive por encima de la ley siendo fanático, se cree el rey que piensa de un modo dogmático En puro fuego arde, de agonías como un lastre, tiene pétalos por sangre, su cultura no disipa el hambre Vuelve a las cavernas como un bárbaro, su dialecto sufre de metamorfosis, duñe por ser zángano Esta es mi situación, este es mi problema, he sido arrastrado a la condena El mundo me envenena y lo que culpa tengo si me frename, convertido en vago y mi alma se engangrena Esta es mi situación, este es mi problema, he sido arrastrado a la condena El mundo me envenena y lo que culpa tengo si me frename, convertido en vago y mi alma se engangrena Querido diario, es 23 de octubre, hoy un día lúgubre, pintoresco como el lubre Mi situación es patínica y voluble, los números son rojos, desesperado busco un bucle He hecho el arce en el sofá como un idiota, me tiro a la bartola con la play y al hundir la flota Tres días enteros de consola mi vaguitis noza, vuelo de ficción, todos mis poros han echado la pota No aplico un vértigo descomunal y noto, antes era simpático, hoy un desquiciado cuando exploto He visto mis dolencias a los vientos con esoterismo, viejo latino haber convertido en un pequeño pismo Cazó la cinta por tus páginas, con un salvaje, fluye adrenalina mi pasaje Evaporo mis ideas con el traje, soy mi propia destrucción, busco reláce, más trajes y un poquito de la opción Para el viaje, me pierdo en el abismo hasta el col, antes madrugada pronto, ahora pronto pierdo descontrol Sufro cada noche de antes y a temporal y me levanto por el humo que rompe mi pectoral El día es trámite, la noche no transmite, ya no confino nunca, soy el mago del despiste Y ya concluyo, querido diario, estoy agotado, mi cuerpo es el reflejo de la situación de un pago Esta es mi situación, este es mi problema, he sido arrastrado a la condena El mundo me envenena y lo que culpa tengo si me frename, convertido en vago y mi alma se engangrena Esta es mi situación, este es mi problema, he sido arrastrado a la condena El mundo me envenena y lo que culpa tengo si me frename, convertido en vago y mi alma se engangrena